¡Suscríbete! 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 Recuerde sentirme en el centro de la galaxia Me iluminaste con tu luz en medio de la oscuridad Tus ojos me hacen cosas, palabras guardadas Es como reconecte con mi interior para encontrarme calmar Recuerde sentirme en mis otros besos de mañana A veces no me has pensado Si yo formarme en medio de las faras ¿Cómo estás mirando a estudiar? ¿Quieres nadar a otro lugar? Si manejarme así que estoy en el camino Mi corazón siempre hay que llevar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!